La vida te cambia en un segundo y pocos temas te lo dejan tan claro como los accidentes, especialmente los accidentes de tránsito. La Organización de las Naciones Unidas adoptó en el 2005 precisamente el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, el cual se conmemora el tercer domingo de noviembre. Una muy buena oportunidad para reflexionarlo y tener los ojos bien abiertos. Como muchos lo escuchamos, cuando aprendíamos a manejar un automóvil, una motocicleta, puede ser un arma peligrosa. Hace algunos años, la Organización Mundial de la Salud señaló que anualmente morían en el mundo poco más de 1.350.000 personas víctimas de accidentes de tráfico. Hasta el año pasado, era la octava causa de muerte en el mundo. Estamos sin duda frente a una tragedia. Podríamos decir, otra pandemia. Ese mismo estudio mostró que de cada 100 muertes, 34 fueron ocupantes de automóviles, 23 de ellos motociclistas y 22 de ellos peatones. Es cierto que hasta al conductor más diestro le puede suceder, pero sabemos que en gran medida estos accidentes son distracciones sin prudencia. Me refiero a estar usando el celular, aventarse maniobras prohibidas, desobedecer señales de tráfico, conducir exceso de velocidad, usar inadecuadamente las luces, conducir bajo los efectos del alcohol o de algún estupefaciente, cruzar por lugares inadecuados o la fatiga del conductor, solo por mencionar algunos ejemplos. Me gustaría mostrarles una siguiente gráfica. Mira, en México el año pasado se registraron poco más de 362.000 accidentes, de los cuales en 8 de cada 10 casos y por fortuna solo son daños materiales. El resto en su mayoría incluyen heridos, pero también en el 1% de los casos al menos hubo una persona fallecida. Son tristezas, son fatalidades que cada vez somos más conscientes que podrían prevenirse. Es el caso de 4.125 personas que durante el 2019 murieron en un accidente de tránsito. Durante el fin de semana se presentan la mayor cantidad de las víctimas mortales. El día en el que se reportan la mayor cantidad de víctimas muertas y lesionadas son, en primer lugar, el domingo, en segundo lugar el sábado y en tercer lugar el lunes. En esos tres días suceden más de la mitad de los fallecimientos que acontecen en el mismo lugar del accidente. Como lo vemos en pantalla, de todos los accidentes que se registraron el año pasado, 7 de cada 10 presuntos responsables fueron hombres. Los estados que más accidentes de este tipo registraron, en el mismo orden en el que lo mencionaré, son Jalisco, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Ciudad de México, Nuevo León, Guanajuato y Sonora. En conjunto, estos estados aportan la mitad del total de las víctimas fatales en todo el país. Yo con esto termino, Andrea. Mira, la reducción de las víctimas de accidentes de tránsito es tan importante por el tamaño de la tragedia que representa, que incluso es una de las metas incluidas en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Yo me acordaba, pensando en estas líneas, en aquel spot, seguro tú lo recordarás, seguramente estabas muy chiquita, pero a lo mejor lo recuerdas, aquel de mucho ojo, ¿no? Mucho ojo también cuando estamos en la calle, conduciendo sin duda y como peatón indudablemente también. Oye, Vicente, tengo que recalcar un asunto que me llama mucho la atención porque he escuchado más de una vez culpar a las mujeres de los accidentes de tránsito y asegurar que somos pésimas conductoras. Y veo ahora, y los números no mienten, que en el 71%, 70.9% ya le podemos dar el 71% de los casos donde hay accidentes con víctimas fatales, el conductor es un hombre. Eso, mira, lo dices muy bien. La estadística, una vez más, pone en manifiesto el error de la opinión pública. El error de, oye, de un mito urbano, vamos a empezar ya, vamos de ahora en adelante a decir firmemente de una mentira urbana. Yo me imagino, la verdad, en honor a la, en defensa de la verdad, es que las mujeres probablemente provocamos accidentes menores por venir hablando con el niño y así, pero no, pero no, tal vez no manejando bajo efectos del alcohol o conduciendo a alta velocidad, que son más los casos en los que hay víctimas fatales, ¿no? Pero bueno, la cifra no miente, Vicente. Sí, sí, totalmente. Mira, no sé por qué creo que están en más de algún hogar, en más de algún automóvil, hoy alguien se va a poder defender con un número detrás y tendrá razón, una vez más tendrá razón. Tendremos, vamos a ser pública, Vicente, porque nosotros estamos en, por defensa de la verdad, es importante que cuando concluya este segmento hagas pública en tus redes sociales esa gráfica y yo con mucho gusto haré eco de ella, porque mira, nada como la información para servirnos en herramienta de defensa en estos juicios sumarios que nos hacen en el vehículo siempre que venimos conduciendo a las mujeres. Y ya quedó claro que equivocados. Oye, me dará muchísimo gusto. Equivocadamente. Es una razón más para el empoderamiento de la mujer. Es correcto. Oye, bueno, más allá del chiste, lo cierto es que sí es gravísimo el número de víctimas y llámalate, yo hubiera pensado que viernes y sábado, que son los días donde hay, digamos, más fiesta, más consumo de alcohol, sería el día de mayores accidentes y, sin embargo, veo que en realidad es el domingo, tal vez el cansancio en carreteras o así, habría que entrar ya más a detalle, ¿no? Es que es la madrugada del domingo. Ah, entonces es el sábado, tienes toda la razón. Así es. Es el sábado, sábado Distrito Federal, te acordás de la canción, ¿no? Claro, claro. Es que justamente es la madrugada del sábado para amanecer el domingo donde más se registran. Y además, eso, como te digo, esta estadística es más profunda, tenemos datos de las horas en las que son y son precisamente, además es intuible, entre las 2 y las 4 de la mañana. Ah, precisamente entre las 2 y las 4. Claro, ya te entendí perfecto. Estaba yo llegando a una conclusión completamente equivocada. Hace todo el sentido de lo que dices, la madrugada del sábado. Así que... La madrugada del viernes hacia el sábado, del sábado hacia el domingo principalmente, pero incluso en un tercer lugar, la del domingo hacia el lunes. Hacia el lunes, el fin de semana, el fin de semana mortal. Bueno, muy bien, pues entonces la ley seca que acaba de imponerse aquí en la Ciudad de México, bueno, ya hay en algunos otros estados, habrá que ver cómo modifica esta cifra. Mi querido Vicente, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Que estés bien. Un abrazote, qué gusto verte. Ahora un abrazote con todo y cinturón. Es muy correcto. Cuídate, mi querido Vicente. Hasta pronto, Andrea. Hasta pronto.